María, que parece ese viento, ese viento que pasa por entre las casas y vuelve a la tranquilidad hacia el mar. Hacia el mar. María, es tu nombre un misterio. Porque amas las cosas que no tienen dueño, el cielo y la luna y el mar. María, la ciudad, el cristal. María, tienes pocos amigos. María, ay María, porque entiendes los ríos. El tiempo pasará y no te importará seguir diciendo amor frente al primer dolor. Pero los años van a desgarrarte a ti. ¿Cómo le pasa a él? ¿Cómo me pasa a mí? María, ay María. María, no hace tantos dudas. Con muñecas y calzas, pero ya ves, el tiempo pasa como si alguien fuera a placer. María, a correr, a correr, a correr. María, que no llegue el momento en que mil juramentos lanzados al viento te hagan tu mundo dejar. María, no podrás regresar. María, no podrás regresar. María, tienes pocos amigos. María, ay María, porque entiendes los ríos. María, el tiempo pasará y no te importará seguir diciendo amor frente al primer dolor. Pero los años van a desgarrarte a ti, ¿cómo le pasa a él? ¿Cómo le pasa a mí? María, ay María, María, María María, María